El Colegio Industrial Alfredo Posada Correa realizó la tercera muestra industrial donde los jóvenes demostraron su habilidad en la presentación de proyectos técnicos que resaltan sus capacidades creativas. Bueno, en estos dos días se está trabajando lo que es la muestra empresarial. Cada uno de los seis talleres está exponiendo los mejores trabajos de sus prácticas que han realizado con el SENA. Los muchachos todos los días sorprenden con cosas diferentes. Los planos hechos en AutoCAD ya son muy avanzados, lo que los muchachos están haciendo en sus computadores con mucha responsabilidad. Las maquetas acaban de elaborar su casa didáctica, ventanas, sistemas eléctricos avanzados, el sistema de mecánica automotriz con la facilidad que están mostrando sus partes del carro y cómo estos carros los van a convertir a gas. Eso es un gran avance que está haciendo el Alfredo Posada Correa con sus alumnos. Pues esta maqueta fue elaborada por nuestros compañeros para mostrar que ya somos capaces, somos capaces de hacer una instalación eléctrica de una vivienda, toda la instalación. Desde el contador monofásico que nos entregan las empresas municipales, entrando por las entradas de televisión y entrada de teléfono, mostrando que somos capaces de hacer conexiones de puntos de luz conmutables. Todo esto fue elaborado por nosotros con ayuda del profesor, con paredes, como puede ver, toda la maqueta elaborada por nosotros. Este proyecto se trata de carpintería metálica, es un proyecto que estamos haciendo desde el SENA, somos inscritos, como podemos ver, tenemos las puertas, tenemos la casa didáctica. Ese proyecto viene desde hace tres años con los profesores del SENA. Como podemos observar, esto es un soldador eléctrico artesanal, hecho a base de alambre galvanizado. Bueno, esto es alambre número 8, AGW, y esta es una madera especial que se llama chanul, esta base es esto, es lo más importante, y ahí está la prueba de que eso funciona correctamente.